zapaterías baena enfoque óptico 20 10 y mi foro canaco invitan a todo el público en general a la expo empresarial activa tu negocio este viernes 2 de marzo en el gran salón madame del hotel madame cárdenas desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde encontrarás descuentos especiales en zapaterías óptica estéticas boutiques organización de eventos promociones increíbles en pastelerías agencias de autos oportunidades de negocio con empresas multinivel inmobiliarias cursos de neuroventas registrar tu marca y mucho más además tendremos interesantes conferencias de negocios para estudiantes y empresarios entrada totalmente gratis si entrada gratis síguenos en facebook como mi foro canaco cárdenas expo empresarial activa tu negocio este viernes 2 de marzo te esperamos